¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Wild Hearts, este juego de Tecmo Coil, específicamente de Omega Force, que ha tenido bastante interés y que seguramente vamos a jugar con la comunidad en febrero del próximo año, ya que va a salir bastante pronto. El día de hoy les tengo algunas noticias sobre el juego, a lo mejor respondo algunas de las dudas que tienen todos ustedes relacionadas con Wild Hearts. La primera, ¿en qué consola va a salir el juego? Esa es una pregunta que muchas personas me han consultado y que han preguntado en los comentarios. El juego sale para todas las consolas de nueva generación, PS5, Xbox Series X y también para PC. Lo bueno de todo esto es que el juego va a tener crossplay, eso quiere decir que van a poder jugar todos juntos, si es que juegan en PS5 van a poder jugar con los de PC, los de PC con Series X y así cualquier combinación que a ustedes se les ocurra. El juego va a tener crossplay y da lo mismo en qué consola lo juguemos, vamos a poder jugar de igual forma juntos. Ahora, ¿cuántas personas pueden jugar en una partida? Tecmo Coil y Omega Force decidieron, por un asunto de balance, por la creación de objetos que pueden hacer los cazadores en el combate, que el máximo de jugadores va a ser 3, por lo tanto las cacerías van a ser de 3 cazadores al mismo tiempo. Obviamente puede ser cualquier combinación, puede haber un cazador de PS5, otro de Xbox y otro de PC, da lo mismo porque tenemos crossplay, baby. En una entrevista que dieron los desarrolladores a IGN, pudimos conocer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que decidieron no utilizar el nombre de Tokiden porque quieren hacer este juego más amplio, quieren ganar más público y por lo tanto la otra saga ya se terminó, por lo que tengo entendido, terminó con el Tokiden 2 y ahora con Wild Hearts quieren empezar de cero y tener más audiencia. Por eso también se unieron a EA Originals, que va a ser el distribuidor oficial del juego en todo el mundo y les va a permitir lanzarlo simultáneamente en todas las regiones. En relación al tiempo que llevan haciendo el juego, que lo llevan creando, según los desarrolladores llevan 4 años desarrollando el juego y querían hablar de él hace mucho tiempo, pero decidieron no hacerlo para que cuando lanzaran el primer trailer pudieran dar de inmediato la fecha de salida y que la fecha de salida no fuera 1 o 2 años después, sino que fuera en 6 meses. Por lo tanto está muy bien, en mi opinión personal así deberían ser los anuncios siempre. Cuando se anuncia un juego, bueno, salen 6 meses más. Hay veces en que se anuncia un juego y sale 5 años después. A ti te estoy mirando, Final Fantasy VII Remake. Les voy a dejar la entrevista en la descripción del video para que la puedan leer si es que alguien está interesado. Pero tenemos más información en relación a los monstruos del juego. Tenemos los nombres de los monstruos. Ah, antes de darle los nombres de los monstruos, les quiero decir que el juego va a estar traducido al español, obviamente, pero también va a tener voces en español. Por lo tanto el juego va a estar full en español, para los que se preocupan de ese tipo de aspecto. El nombre del primer monstruo del lobo lo tenemos y se llama Dead Stalker. Bastante bueno el nombre. Vamos a ver cómo le ponen en español. A lo mejor van a dejar estos mismos nombres en español. No sé la verdad. El cerdo gigante se llama King Tusk. El simio que tiene fuego, es un simio en llamas, se llama Lava Buck. Y el monstruo que sale al final del trailer, ese monstruo gigante, que echamos de menos obviamente en Monster Hunter en las batallas contra monstruos gigantescos, el último que tuvimos fue el Sora Magdaros, se llama Earth Breaker o el Rompedor de la Tierra. Los otros monstruos todavía no sabemos los nombres. El de la rata no lo sé y el del ave tampoco lo sé, pero seguramente de a poquito lo iremos sabiendo a medida que se va conociendo más sobre el juego. Esa es la información que les tenía a compañeros cazadores, que estén muy bien, cuídense mucho. Y aquí les dejo la imagen con nuestros queridos miembros del canal que nos apoyan siempre de manera incondicional. Cuídense mucho, nos vemos cazadores.